Tipo de manto o pelaje Considera que debes bañar al perro por lo menos una vez al mes y cepillarlo con frecuencia. En el caso particular de los ejemplares con mantos largos o abundantes, requieren un mayor tiempo e inversión para su cuidado. De lo contrario, el pelaje suele maltratarse y se forman nudos si no se les trata adecuadamente. Los perros con arrugas o pliegues suelen tener predisposición a enfermedades de la piel. Estos últimos deben ser secados con especial atención para evitar problemas dermatológicos. Macho o hembra Cada perro es único y a la hora de añadir un nuevo integrante a la familia es muy normal que dudes entre un sexo u otro. A continuación te hablamos de las diferencias entre perros machos y hembras para que te sea más fácil tomar una decisión. En primer lugar, debes tener en cuenta que los machos suelen ser más grandes que las hembras. Son más activos y juguetones, además de bastante independientes y un poco más desobedientes y agresivos para defender su territorio o manada de la cual ahora tú formarás parte. Debes saber que los machos suelen ser más propensos a marcar su territorio con orina. Por otro lado, en época de celo, los perros podrán escaparse, mostrarse agresivos o montar todo lo que se les ponga por delante. Aunque algunas de estas conductas pueden casi erradicarse tras la esterilización, se recomienda esterilizarlos a los 6 meses o antes del año cuando aún son cachorros. De esta manera podemos eliminar en un gran porcentaje las malas conductas o comportamientos instintivos propios de su género. Por otro lado, es importante que tengas en consideración que las hembras suelen estar receptivas sexualmente cada 6 meses y que cuando empiezan el celo pueden tener pérdidas de sangre durante los primeros días. Estas características desaparecen con la esterilización. No es necesario esperar el primer celo para poder esterilizarlas. Evitemos camadas no deseadas que terminan abandonadas en las calles. Estilo de vida Considera tu estilo de vida antes de elegir. Hay perros que poseen una gran cantidad de energía y requieren mayor cantidad de ejercicio en comparación con otros. Los perros de las siguientes razas necesitan una actividad física. Pastor Alemán Golden Retriever Rodeciano Dálmata Border Collie Husky Siberiano Pointer Si buscas un perro tranquilo y que requiera menos ejercicios, te recomendamos las siguientes razas. Bulldog Inglés Pooh Pekinés Basset Hound Bichon Habanero Pomerania Estos son algunos criterios que debes de tomar en cuenta antes de elegir un perro. Recuerda que esta decisión representa un compromiso que involucra a un ser vivo que necesitará de ti durante toda su vida. Danos like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Cucur bro El lúdido